Y nos trasladamos al sur del Valle de Aburrá porque desde hoy Envigado realizará un control a más de mil palomas para evitar la transmisión de enfermedades a los habitantes de ese municipio. Susana Grizales, usted nos cuenta en qué consiste esta medida. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, este plan consiste en recoger palomas del municipio en diferentes puntos de concentración de esta población, como lo son el parque principal, la plaza de mercado y diferentes instituciones educativas para suministrarles a las palomas un plan antiparasitorio con el fin de minimizar los riesgos en la salud pública y evitar precisamente que se propague alguna enfermedad a la comunidad en general. Donde las vamos a capturar para llevarlas a un palomar que está en un previo del municipio, en la finca La Morena, allí se van a llevar para hacer tratadas, para combatirles los parásitos internos y los parásitos externos. Luego de hacerles este tratamiento, las palomas serán identificadas con un anillo en una de sus patas para saber qué palomas han sido tratadas y cuáles no. Esta actividad que comenzó desde hoy fue pensada precisamente con el fin de evitar una emergencia sanitaria como la que ocurrió en 2009, en donde dos instituciones educativas tuvieron que suspender sus actividades académicas. A partir de ese momento, periódicamente, Secretaría de Medio Ambiente recoge los huevos de estas aves con el fin de controlar el aumento de esta población. Nosotros no queremos tener el parque sin palomas, lo que queremos es tener una población estable de palomas y que esa población de palomas esté totalmente sana. Los envigadeños coinciden en que la toma de esta decisión es positiva, ya que la sobrepoblación afecta su estadía en lugares públicos como el parque principal. A mí me parece que el control que están haciendo de las palomas aquí en el parque es importante, precisamente porque convierten el parque casi que en un muladar, muchas heces, la gente no quiere sentarse, la palomilla o los pulgones que tienen esos animales nos afectan demasiado, levantan mucho polvo. Nos protege el medio ambiente, nos protege a nosotros mismos y se protegen los animalitos. Luego de identificar a la paloma y que le hagan el debido proceso, es decir, en un lapso de más o menos 10 días, será devuelta a su lugar de origen para ser liberada. Esta fue toda la información por ahora, yo me despido, soy Susana Grisales para Noticias Telemedellín, 20 años con vos. Susana, gracias por la información.